que nos amplía un poco esta problemática y las expectativas que se tienen para la reunión de este día, Jason. Adelante, Jason Delgado, representante de la Zona Norte, productor de frijol. Adelante, le escuchamos. Bueno, estamos estableciendo ya contacto con Jason Delgado, frijolero de la Zona Norte, para tener un poco claro cuál es esa expectativa de la reunión que se va a tener con el Ministerio de Agricultura y saber cuál podría ser el futuro de esta producción nacional, 90 mil quintales que no están colocados. Realmente es una cifra bastante preocupante para este sector productivo de nuestro país y que están buscando una solución pronta. ¿Dónde colocarlos? Evidentemente. ¿Y cómo venderlos a un precio justo? Me pregunto yo, ¿habrá alguna fórmula que puedan tener ya los frijoleros para evitar que todos los años tengan que estar en estas? Pero bueno, ahí está ya ahora sí Jason Delgado, quien es frijolero de la Zona Norte. Jason, muy brevemente entonces también saber cuáles son las expectativas. Y bueno, esto que preguntaba Laura, esto pasa año con año y si ustedes tienen ya algún tipo de fórmula para evitar que siga sucediéndoles. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias. Bueno, sí, ya nosotros hicimos un documento donde pedimos las peticiones porque siempre han sido de palabra y nunca han sido escritas por motivos de que siempre nos han prometido. Y en estos momentos estamos en serios problemas porque no se ha llegado a ningún acuerdo con ninguna de las dos partes del gobierno. Y hay demasiada, digamos, las deudas son demasiado grandes y nosotros estamos ya preocupados. ¿Deudas de cuánto, Jason Delgado, por ejemplo? Cuéntenos casos, o uno por otro. Los costos de producción son demasiado elevados y para poder producir nosotros nos financiamos con bancos y casas comerciales. Estamos hablando de que para la producción se usa por hectárea 800 mil colones, 850 mil colones para producir. Entonces, los costos son demasiado elevados. Entonces, estamos ahorita pensando en… Pero, ¿de cuánto podría ser esa deuda que tiene un productor frijolero? Dígame usted de ejemplo a alguien. Por los momentos, yo conozco personas que tienen deudas hasta de 30 millones de colones. Y entonces, están preocupados todos los sectores frijoleros. Entonces, hablando en general, sería una cantidad sumamente importante. ¿Existe, Jason Delgado, una fórmula que ustedes hayan planteado para acabar con esto y que en todos los años no anden viendo a ver dónde colocan el frijol? Sí, la planteamos y hoy la llevamos para allá, vamos a reunirnos con el ministro. Sí, sí hay una fórmula que se puede dar, que es ayudarnos a poder comercializar nosotros el frijol, porque es un frijol de calidad, es un frijol que… Imagínense que es para dos meses en Costa Rica, o sea, es el 20%, tal vez un poquito más. Y es donde otro frijol que viene de otro lado, que dura un montón para llegar aquí, y usted lo ve y va a comprarlo, y es un frijol que tiene tal vez un año y todavía llega aquí y va al mismo precio, o tal vez un poquito más caro, y dicen que viene más barato. O sea, el consumidor está pagando todo. Exacto. Es decir, cuando estamos en el supermercado, ¿hay diferencias entre los paquetitos de frijoles que compramos provenientes de… a ver, póngame usted ejemplo de dónde está viniendo sobre todo… China y Argentina. China y Argentina. Bueno, de China. China y Argentina. Ajá. Y el que ustedes, que compramos con bandera costalicense, pongámoslo así. Yo no he visto ningún resultado de que haya diferencia de precio, porque… ¿Y dónde se queda esa plata? En tres o cuatro personas que deben de estar detrás de esto, porque está empobreciendo a un pueblo que no está pidiendo que le regalen nada, sino nada más que nos ayuden a seguir trabajando. ¿Es cierto que existe la posibilidad de que esta empresa venezolana, esa sí, les compre el frijol? ¿Es esa la alternativa? Sí, sí, Holiday está al frente y ha estado reuniéndose con nosotros, el doctor frijolero de todo el país, y sí, ellos nos dijeron que sí nos compraban, pero como todo en este país, le han trabado todo, dicen que no, y lo extraño es que para crear imagen movieron 8 mil cubanos en instantes, entonces es donde uno dice, ¿a quién están ayudando? ¿Una imagen para el gobierno o una imagen para el agricultor de Costa Rica, que somos nosotros, es de este pueblo? Entonces, ¿usted qué le va a pedir, usted como representante Jason Delgado, al ministro de Agricultura, y se liberaos? Los que llevamos en estos momentos es que nos ayude a abrir ese permiso a Holiday, porque no hay voluntad para comprarlo, vender aquí el producto en Costa Rica, ya Holiday nos dio la oportunidad y nos está respaldando, que esa es una de las peticiones y que no nos trae más la petición que le estamos haciendo. Perfecto, muchas gracias a Jason Delgado, le daremos seguimiento a esta información, es una noticia en desarrollo, y vamos a darle cobertura. Importante, sí, ¿verdad? Lo que dice.